Hola, ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Bueno, se va armando la tormenta perfecta en contra de Genaro García Luna y eventualmente en contra del propio Felipe Calderón. Hay dos noticias relacionadas justamente al exsecretario de seguridad y sobre todo a una semana de su próxima audiencia en la corte de Nueva York. La primera de ellas viene el jefe de la DEA a reunirse con autoridades de nuestro país y se adelanta. Van a tratar el caso de García Luna y la segunda de ellas el día de hoy que nos enteramos de esta misma información también se da a conocer que el gobierno de Estados Unidos presentó más videos en el caso de Genaro García Luna y todavía hay mucha especulación si García Luna aparece o no en alguno o en varios de ellos. De esto vamos a hablar el día de hoy cómo está la información, cómo están los datos, así que gracias, gracias por acompañarme, les invito que se suscriban a este canal y vamos a iniciar ese tema con un tuit, un mensaje del corresponsal de proceso allá en los Estados Unidos, Jesús Esquivel, que escribió lo siguiente, con el arribo de Timothy Shea, el jefe de la DEA a la Ciudad de México, comienzan las especulaciones sobre su misión. Va por Calderón, dirán unos, a criticar por lo de Ovidio, comentarán otros, y los espantados tienen que ser Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, imagino. Es lo que escribe, y ahí la imagen también de quién es el actual jefe interino de esta oficina de los Estados Unidos. Entonces, este es el mensaje que él escribe, lo cito a él porque él es el que justamente redacta el artículo que aparece publicado el día de hoy, que informa sobre este dato, y que no he encontrado, por cierto, en ninguna otra fuente, es una información que solo aparece publicada aquí, sobre la visita de este jefe de Timothy Shea a nuestro país. ¿Qué es lo que dice en la información y en qué se centra sobre todo varios de los datos que él mismo maneja? Justamente en el caso de García Luna. Señala Timothy Shea, administrador interino de la DEA, llegará hoy a la capital mexicana, hoy, vaya, hoy veintinueve de septiembre, en busca de mayor cooperación por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el gobierno de los Estados Unidos, para el tráfico, obviamente, de sustancias. La presencia del jefe de esta oficina y sus encuentros con representantes del gobierno de López Obrador ocurre ocho días antes de que se celebre la audiencia de preparación en el juicio de Genaro García Luna. Hay que recordar que esta audiencia es el próximo siete de octubre, que se ha venido posponiendo por este asunto de la pandemia, pero ya, ya, ya en unos cuantos días más. En una semana, no hay plazo que no se cumpla, y nos vamos a centrar un poco en este tema, porque les digo, también aparece más información desde la corte. Entre varios de los tópicos que abordará Shea, dice Jesús Esquivel, con el fiscal general Alejandro Hertz, y el titular de seguridad pública, Alfonso Durazo, se encuentra la petición de captura con fines de extradición de Cárdenas Palomino y pequeño García, condecorados ambos por el propio Felipe Calderón, a gestiones de el superpolicía. Y de alguna manera, también nos refiere que la agenda de encuentro será esta, ¿no? Con el fiscal, con Alfonso Durazo, y por ahí también menciona a Marcelo Ebrard, que serían los mismos funcionarios con los que también se habría reunido William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, también durante sus visitas a México. Y bueno, aquí refiriéndose a estos dos personajes, brazo izquierdo, brazo derecho, de Genaro García Luna, que actualmente también ya son acusados en la corte de Nueva York de conformar un cártel al interior de el gobierno mexicano, es decir, era un grupo que trabajaba junto con Genaro García Luna, y ellos eran piezas fundamentales, de acuerdo a las acusaciones en los Estados Unidos. Y de ese tema, del caso García Luna, se va a hablar, o eso es lo que él menciona, y seguimos leyendo parte de la información. Impedido por las leyes federales, escribió Esquivel, y porque el caso de García Luna es un proceso judicial en curso, sea podría no compartir mayores detalles con los funcionarios mexicanos respecto al caso directo de quien fuera el superpolicía de Calderón. No obstante, escribe, el administrador interino, sí entregará nuevos detalles del caso correspondiente a Cárdenas Palomino y Pequeño García, directamente ligados con García Luna. Y llama mucho la atención, porque justamente les mencionaba yo, que ellos están involucrados en el caso, en el juicio de García Luna, y entonces, si no se puede proporcionar información de uno, llama la atención que informe, o puedan presentar información sobre los otros dos, los otros dos socios de García Luna. Entonces, no sabemos si es información adicional, que no tiene que ver con el caso de García Luna, o es simple y sencillamente que se les va a entregar esta información sobre ellos dos, y a García Luna no lo van a tocar. Realmente no sabemos, no se entiende bien a bien por qué a unos sí y a otros no, pero esto ya cae en el terreno de la especulación, sin embargo, en el texto de Jesús Esquivel se señala como una afirmación que van a hablar justamente de estos dos funcionarios, hay que recordar que Cárdenas Palomino incluso ya tiene una orden de aprehensión por parte de las autoridades mexicanas, no relacionado al caso de García Luna, sino relacionado al caso de Florán Cacés, la manera en la que él sacó a la mala testimonios para que se autoincriminaran los familiares de Israel Villarreal, quien está acusado también por este asunto de Florán Cacés, y que está esperando incluso que ya pueda pronto obtener su libertad. Entonces, bueno, es lo que menciona en este texto la llegada de este funcionario muy importante y sobre todo también porque involucra a otros participantes políticos, vamos a llegar a centrarnos en ellos, porque pues estamos hablando también de las consecuencias y y resultados legales de las investigaciones de estas oficinas, por ejemplo, con el caso de el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, a quien se refiere también, pues tienen ya información al respecto sobre él, no se menciona en el texto, no sabemos si van a hablar del actual gobernador de Tamaulipas, eventualmente puede aparecer en estas conversaciones. Entonces, tenemos esta noticia, tenemos el interés del gobierno de los Estados Unidos también de fortalecer la colaboración con esta oficina también y México vaya para fortalecer los avances y obviamente esto con resultados, tanto entre los grupos, los cárteles, como entre los políticos que están vinculados con ellos, eso es lo que esperamos también los mexicanos. Pero a la par y mientras esto sucedía, también se da a conocerles, decía yo, información desde los Estados Unidos de la Corte de Nueva York, a ocho días, prácticamente, hoy veintinueve de septiembre, que tenemos este dato de la DEA, pues también tenemos esta información de la Corte. Y es que hoy se dio a conocer que hay más material, hay archivos, ya de la policía mexicana, que envió el gobierno de México a los Estados Unidos, además de videos adicionales que fueron presentados justamente el día de hoy a la defensa de García Luna. Aquí es lo que dice la nota, los fiscales de Estados Unidos que llevan el caso contra Genaro, entregaron hoy, el día de hoy, un nuevo paquete de evidencias, donde aparecen justamente esto, archivos de policías de nuestro país, libros mayores y registros comerciales y financieros, y nuevos videos. En el paquete entregado por los fiscales, señala, hay videos, aunque no se detallan de qué se trata. Incluso habla de la especulación que eventualmente en algunos de ellos aparece García Luna, tomando en cuenta las declaraciones de Olga Warner, que ni en ella misma señaló, había visto imágenes de García Luna a bordo de un avión, negociando con estos grupos y recibiendo también incluso el dinero, los billetes, que aparecería él ahí, pues no se sabe si está ahí él en esos videos, eso lo sabríamos una vez que se dé el juicio, si es que llegan hasta este punto, si es que no hay acuerdo. El día de hoy lo que anuncia el gobierno de Estados Unidos es que entregan estas pruebas adicionales, debido al sistema de justicia allá en aquel país, ellos están obligados a entregar estas pruebas para que puedan ser analizadas y debatidas por la defensa. El documento que confirma la entrega de este nuevo paquete de evidencia al abogado defensor César de Castro, lleva los sellos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y se advierte que debe estar siempre bajo la protección de quien lo recibe, es decir, que ahí terminaría la responsabilidad del gobierno. Este es el documento, ya que se entregó, que se da a conocer públicamente, fechado, les decía yo, el día de hoy, veintinueve de septiembre. Había circulado previamente hace un par de semanas información de que había nuevos videos, esa era información que se había repetido del mes de agosto, estos sí son nuevos videos, sí es nuevo material, y sobre todo hay información ya del gobierno de México, que eso es lo que también se había anunciado, estaba esperando la justicia de los Estados Unidos, complementar esta información que ellos tenían, con la que envió el gobierno de nuestro país, lo cual también suma más datos, más presión a García Luna, para que eventualmente él busque una negociación, si no llegará a un juicio, con una eventual cadena perpetua, algo similar a lo que sucedió con Guzmán, hace un poco más de un año. Y bueno, aquí aparecen, estos son los puntos, o las pruebas que fueron presentadas, ahí están en ingrés, videos y traducciones de videos, certificados públicos, comunicaciones interceptadas, órdenes de cateo, archivos, se dice, de las corporaciones mexicanas, también pedimentos sobre información de acuerdo a los tratados internacionales, registros financieros, y también documentos relacionados al acusado en el aspecto financiero, eso es lo que aparece en este documento que se dio a conocer, les digo, el día de hoy, que también nos enteramos de la llegada de el titular de la DEA a nuestro país. Esto es coincidencia, en la política no existe coincidencia, el mensaje también ahí está, y sobre todo particularmente a los involucrados, en este caso, al brazo izquierdo y al brazo pequeño, brazo derecho de Genaro García Luna, y la eventual relación con el expresidente. En toda esta sopa de información que tenemos, falta justamente este último paso, el vínculo de García Luna a Felipe Calderón, y eso es lo que no sabemos todavía si aparece en estas pruebas que presenta el gobierno de Estados Unidos, o no, o si aparece mencionado en los videos, o no, y eso es también parte de lo que se estará platicando, entiendo yo, en las reuniones que tendrá el titular de la DEA en nuestro país, y también los negociadores de los fiscales de los Estados Unidos con el abogado defensor César de Castro, el abogado de García Luna. Esto a una semana de la próxima audiencia, en la que también tendremos más luces, si habrá o no juicio, porque esa es la duda todavía, si esta información será pública, o quedará resguardada bajo un acuerdo entre ambas partes. Bien, amigos, pues es todo, gracias, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban a este canal, y nos vemos a la próxima.